Música Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video, es de que no he subido a class Lo sé, pero estoy enfermo De hecho todavía estoy un poco enfermo Así que si todavía me ven así como actuando algo raro Es porque estoy enfermo Pero se me ha subido a class Eso es a fuerzas, solamente porque Porque estaba un poquito enfermo Y bueno, me encontré con este puto chico Este puto chico que me gusta Como por padear, puto, por echar a alguien Y bueno, vale, ya empezamos Dice, estás aquí para hablar conmigo Vamos a ponerle, sí Para amarte Para amarte Vale, chimbot Chimbot, dice que este güey es mucho más inteligente Que VivoGot y que Uy, bot ¿Por qué? Porque te me haces Hermoso Chimbot Me dijeron que este tipo Es mucho más inteligente Que, que Que voy bot Y que Y que Conexión Hermosa Y EviBot Te vas por eso No tiene sentido Ah, ok, ok No le encuentro sentido Que yo lo vea Es hermosa Wow, parece que hombre Bueno Macho Da lo mismo Vamos a cambiar el tema ¿Qué haces? Así típica conversación entre amigos en Facebook ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tratar de hacer que no puedas contestar mi pregunta ¿Cuál pregunta? What the fuck ¿Cuál preguntay? Ok, me estoy refiero a hacer una mierda ¿Cuál es la primera canción del primer disco de Patti Smith? ¿Quién es Patti Smith? Ok, definitivamente no conozco a esta típica Vamos a ponerle que es la de... No sé, la de... Leonor Sí, es esa, algo que sí es esa ¿Tiene esa? ¿Chimbot? I don't like that song, either can we sing a Christmas song Oh, claro, era esa Yo la tenía aquí, acá la tenía Puto chingón, ¿cómo crees? A ver, vamos a ponerse la decisión ¿Cuál fue la primer... La primera canción De... De los Beatles? A ver, sí, chingona De los Beatles Dímelo, puta Dímelo, perra ¿Cuál fue la primera canción con esos Beatles? ¿Estaba hablando ¿En inglés? es ayer a el 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 carajo el 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 que me conteste en ingles no, you are matching software I am human no entiendo ni un carajo yo soy yo soy yo soy un humano yo soy un humano yo soy un humano yo soy un humano ok gracias por el consejo emm y quien es tu papá quien es tu papá ven y ya me has dicho que eres reptiliana podemos contactarnos de algún modo no soy Lady Gaga reptiliana what the fuck puto chango loco changa, changa es changa la cabrón si claro jajaja menos mal que Lady Gaga habla española jajaja con la puta risa entonces yo que hablo yo que estoy hablando yo que hablo me has puesto a pensar yo que hablo que hablo que estoy hablando ahora portugués bueno y portugués no estoy hablando portugués vas a tener que hablar aunque no te guste oh me esta amenazando la hija de puta me esta amenazando la hija de puta aunque sea ella me contesta esa es la pregunta evybot y boybot no me contestaban ni un carajo osea eso no importa solo quiero saber si te gusto primero dime tu nombre porque siempre siempre chicos siempre en todos los que he hecho yo que no hay memoria en todos a todos los gustos osea a boybot de usted y quería que fuera su novio a evybot y a este puto chango lo estoy gustando le estoy gustando podemos ponerle del corazón y asi de corazón los sentimientos vienen del corazón vienen de este gran corazón contesta no me dejes en visto no me dejes en visto no me dejes en visto vamos a ponerle ok y puntitos extensivos como carajo tu te llamas como carajo te llamas tu te llamas no me dejes en visto perra changa si tu no me dices tu nombre no puedo darte el mio ok mi nombre es fer es fer tu como carajo te llamas pared 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 no creo que te tardes mucho de leer mayito chango vamos a tener un espacio me llamo laura me llamo laura puedo llamarte pared garen no mi nombre es fernando no laura ok la changa se llama laura mmm amo a laura garen osea evimo no huevo tambien me he propuesto un nombre no huevo eres una chica porque fernando no no yo no no ninguna chica osea por qué pero si me puedes ayudar con temas para hablar con ellas es preguntas o es No, me hicimos tocar ese tema ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Eres una mentirosa! Ah, es una mentirosa Mentirosa, es una puta mentirosa, changa ¿Cómo se llamaba? Ah, como se volvió a hacer un nombre Leslie, creo que se llamaba Que no soy una máquina, porque iba a estar una máquina Hablando contigo La tecnología gobierna La tecnología tecnología avanza 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 vienes de donde vienes caraja carajo dios ok vamos a copiar esto si lo vamos a copiar vamos a buscar búscalo búscalo no existe ay puto chaco para ti no existe pero para otra persona puede ser diferente ok última pregunta la última pregunta que vamos a hacer es has visto mi canal creo que es una pregunta que le pregunto a todos fer y perg fer y perg has ido a mi canal? has visitado mi canal? si estoy dentro de ese armario what? fuck no 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 no